Cristian, Cristian U Si juego a la ruleta seguro que gano Yo soy como Cristian U De gran hermano Me pierden las cartas, las fichas y los danos Yo soy como Cristian U De gran hermano Me gusta el ajedrez, la dama, el pagamo Yo soy como Cristian U De gran hermano Si hay que jugar bingo, al bingo jugamos Yo soy como Cristian U De gran hermano Señores, ese es el juego, el juego de Cristian U Todos quieren imitarte, quieren jugar como tú Cristian, Cristian U Cristian, Cristian U Todos quieren imitarte, quieren jugar como tú Pero tú eres el más grande, el más grande Cristian U Señores, ese es el juego, el juego de Cristian U Todos quieren imitarte, quieren jugar como tú Todos quieren imitarte, quieren jugar como tú Si juego a la ruleta seguro que gano Yo soy como Cristian U De gran hermano Me pierden las cartas, las fichas y los danos Yo soy como Cristian U De gran hermano Me gusta el ajedrez, la dama, el pagamo Yo soy como Cristian U De gran hermano Si hay que jugar bingo, al bingo jugamos Yo soy como Cristian U De gran hermano Señores, ese es el juego, el juego de Cristian U Todos quieren imitarte, quieren jugar como tú Yo soy como Cristian U Yo soy como Cristian U Yo soy como Cristian U Gracias.